El poema, el poema Los orpes tiranos le acuerdos del día Sus odios desatan con gran felonía Pretende el insano mi perro a fallar Pretende el insano mi perro a fallar No saben que en mi mente se alberga un día Así que solo la muerte rica no vivía Y que cada una lucha podrá terminar Y que cada una lucha podrá terminar Yo tengo del pueblo sus grandes amores Del indio yo tengo sus grandes dolores Yo soy un rebelde al yugo burgués Yo soy un rebelde al yugo burgués Los orpes tiranos que se hayan rendido Que deje al hermano que se ha soprimido Que mi sola espera es venganza y acción Que mi sola espera es venganza y acción ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La bambordia victoriosa avanza, aplastando a la reacción, la justicia popular se instala, la violencia es necesaria, la justicia popular se instala, la violencia es necesaria. Se lo puede derrotar, se lo puede resurgir y para aniquilar los santos y muerte combatir, y para aniquilar los santos y muerte combatir. La bambordia victoriosa avanza, aplastando a la reacción, la justicia popular se instala, la violencia es necesaria, la justicia popular se instala, la violencia es necesaria. La bambordia victoriosa avanza, aplastando a la reacción, la justicia popular se instala, 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 la justicia popular ¡Vamos! 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 Malditas puertas armadas Quiero verlas humilladas Malditas puertas armadas Quiero verlas destrozadas Malditas puertas armadas Malditas puertas armadas Malditas puertas armadas Malditas puertas armadas Armadas basura Quiero ser utilizadas Malditas puertas armadas Armadas cobardes Enajenadas Calocidas Malditas puertas armadas Armadas esclamas Delle, grande imperio ¡Gracias!